Pero no ganó, no ganó, no ganó, pero no, pero no tuve la oportunidad, listo, DJ, vamos a ver, Sophie y el profe, así como van las clases, profe, vamos a ver, música DJ Mira, papá, miren qué disco, miren, eso, vamos a ver, papá, súbale, 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 eso, eso, profe, eso, profe, eso, profe, sin miedo al éxito, profe Mira, papá, mira, papá, suave, ¿saben qué me lleva, doctor? Se la lleva suavecito, miren, miren, va, 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 quiebre, vamos a ver, quiebre, profe, quiebre, profe, quiebre, profe, quiebre, profe, quiebre, profe, quiebre, profe, escuche, uy, 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 te pasito para abajo, Sophie, 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 mi trabajo yo no lo puedo conseguir después esta muchacha corte bien bueno muchas gracias uno de los organizadores del karaoke por supuesto, ¿estamos listos? ¿tenes un pifo ya? uno, dos, sí, comence ok, ¿estamos listos con la pista? vamos a ver pues saque la interna hoy sí y si puedes apagar las luces acá sería extraordinario también, ¿verdad? vamos a ver música DJ ¿tenes? ¿perdón? por favor y la gente con la mano arriba y la gente con la mano arriba y la gente con la mano arriba y la gente me levanta, me levanta, me levanta, me levanta, me levanta ¿yo qué digo? y la gente con la mano arriba y la gente con la mano arriba bueno, bueno, seguimos completamente en vivo a través de MH Noticias y CTV disculparnos ahí por interrumpir la transmisión ya que el copyright y los derechos de actor pues nos corta la transmisión así que disculparnos, disculparnos ahí si nos escuchan hablar pues un poco seguido con eso tratamos de interrumpir un poco lo que es la transmisión para que cuando salga música con derechos de actor pues no lo corten la transmisión así que comparta, comparta para que no lo bloqueen la transmisión y que pueda llegar a cada uno de los lugares en el interior del país en el interior de nuestro departamento y también así mismo en el interior de las comunidades del municipio de San Juan Itibucá y de nuestro municipio en el departamento de Lempira saludos a toda la gente que ya está conectada a través de MH Noticias y también a través de CEL TV así que gracias a todas las personas que conectan a cada momento disculparnos ahí disculparnos ahí por la música nos bloquea la transmisión pero estamos completamente en vivo saludos a toda la gente que ya está conectándose y que está viendo nuestra transmisión gracias a todas las bellas personas de San Juan Itibucá y de todos de todos los municipios del sur es el departamento de Lempira que nos ven a través de la televisión en CEL TV sureste de Lempira Televisión municipios de San Francisco Dolores San Miguelito San Francisco Erandique Santa Cruz San Andrés Gualcince Candelaria La Virtud Matulaki Virginia vamos a ver ahí si nos pueden apoyar a mí y nuestro amigo Eric tal vez nos pueden lanzar la la señal ahí también ahí nuestra compañera ahí en el máster principal nos ayuda a transmitir a través de YouTube pero si no puede hacer el enlace a través de Facebook Facebook Live así que vamos a estar ahí hablando un poco porque si necesitamos interrumpir un poco interrumpir un poco ahí el audio del sonido porque esto es lo que hace que nos corte la transmisión recordemos que hay canciones que son de Universal Music o de Fono Vista Music y eso pues hace que la señal la bloquee Facebook por los derechos de autor así que esperamos y agradecemos su comprensión ya que estamos haciendo todo lo humanamente posible para poderles llevar este evento en vivo completamente en vivo desde San Juan y Tivuca gracias ahí algunas personas que ya están conectadas Omar Perdomo Nelly Araceli Martín Atías Dolmo Pineda y Alexia Márquez Yoli Castillo Ymey Fred Felipe Saúl García y Solín Ardón Argelita Argelita saludos desde Piraera José Mario Aguilar Benítez saludos los miro en Benel Espina Janet Santiago saludos desde la Esperanza y Tivuca Elsie Santiago toda la gente hermosa que nos está viendo a través de MH Noticias y CTV y a través también de HFH Televisión Digital así que bueno mucha gente esperaba ver a Milagro Flores pero bueno no pudieron porque están con programas en el en Cayante Ucialpa a través de HCH a través de los noticieros que ellos manejan ya sea el matutino el vespertino el nocturno toda la programación que tienen ellos así que gracias a los de HCH también por permitirnos transmitir aquí este importante evento en el concierto de HCH vamos a esperar ahí ya viene otro participante José Alvarado Díaz quien va a participar como cantante en el karaoke de HCH disfrute sanamente todo con medidas cero consumo de alcohol y disfrutando sanamente estos importantes eventos que realiza el municipio de San Juan Quintibucá en su feria patronal en honor a San Juan Bautista la feria juliana desde San Juan Quintibucá gracias gracias a las personas que siguen conectándose saludos de Florida de Estados Unidos Jairo Camerón buena transmisión saludos Jairo García Gómez Victoria nos está viendo Marvin Pineda saludos desde New York amigo un saludo a mi familia esta piraera gracias a toda la gente hermosa de piraera que nos ve si es cierto Emilio Reyes saludos de Monterrey saludos a el amigo Kelvin Rosy Perdomo saludos de Estados Unidos le dice ahí al muchacho Omar saludos saludos desde Atlanta así que bueno seguid saludando a toda la gente que nos está viendo a través de MH Noticias TV y a través también a través de HCH así que la chona agradecemos van a cantar la chona bueno vamos a esperar que no se nos bloquee la transmisión esperando pues que también a veces a veces las pistas las pistas también tienen copyright entonces a veces eso nos afecta la transmisión y nos bloquea la transmisión así que vamos a tener un poco de cuidado saludos desde Piraera para Pérez Oriana toda la gente que está conectándose comparta comparta la transmisión para que pueda llegar a más personas en todo lo ancho y largo del departamento de Lempiras del departamento de Intibucá gracias la gente la gente la gente que nos ve en la esperanza es equivocada todo la conoce como el apodo de Chona su marido dice ya no se casó con ella va a los bailes y se compre una botella diario a los bailes y se compre una botella se arranca la banda y con la primera canción luego luego la chona busca bailador luego 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 la chona busca bailador la gente la mira y empieza a gritar bueno bueno vamos a distanciarnos un poquito aquí de los micrófonos para que no nos afecten los derechos de transmisión que esto es lo que nos bloquea ahí la señal saludos a todos gente saludos a todos los sanguaneños en esta gran feria patronal en honor a San Juan Bautista bueno emocionada emocionada la gente aquí en el carajoque de HCH en San Juan Itibucado saludos a la gente que sigue conectada comparta y siga nuestra transmisión a través de MH Noticias y a través de Cell TV saludos a toda la gente que está defendiendo saludos a la gente esperando pues que estén disfrutando aquí en San Juan Itibucado me dice Sofía me dice Sofía no me agarres así y es que soy tu hermano pues deja que un hijo te tiene pena yo no te voy a hacer un rato voy a hacer de un solo ay papayito bueno Sofía me dice por ahí nos vamos con el siguiente participante vamos con Heidy Daniela Palacios Heidy Heidy y nos va a cantar bueno bueno viene Heidy de Heidy de San Juan Itibucado Heidy dice bueno es una niña Heidy quien va a cantar vamos a ver que canción canta ojalá pues sigan compartiendo nuestra transmisión esperando pues no tengamos problemas ahí con el copyright de la música porque es complicado como dice aquí mi amor enseñan a leer ahí ya tiene 18 mil véngase para acá verdad bueno y nos va a cantar la canción nunca es suficiente y esto suena así en el tradicional karaoke de HCH bueno bueno así que gracias gracias a las personas por estar pendientes de la transmisión a través de MH Noticias y a través de CELTV gracias gracias disculparnos ahí por estar hablando a cada momento pero es que tenemos que tratar de evitar lo que es el copyright los derechos de actor así que mil disculpas mil disculpas agradecemos a todas las personas que están conectadas gracias gracias cuando enamorar todas las ilusiones para algunas que se dejan alcanzar y no verás que lo peor entonces esto es algo incondicional San Juan Intibucá vamos a enfocar a muchas personas que están completamente en vivo a través de MH Noticias y CELTV y en este concierto de HCH saludamos a todas las personas bueno que están pendientes gracias gracias bueno bueno saludos 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 a cada uno de ustedes disfruten del karaoke de HCH saludos y el camarógrafo ¿qué es eso? no sé ¿y cómo pueden grabar también? grabar pues Aragán y aquí no venís a hacer un grito para el verdugo por favor de HCH ahí está ¿cómo? no te gusta no te convence son Aragán un grito para el verdugo nos trajimos importado nos trajimos importado directamente de las instalaciones de HCH mira, mira, mira es el que anima a los karaoke mira, mira ¿cómo decimos? mira que son huevones vamos a ver ¿quieres ver que te convenza? un grito para el verdugo más o menos y es que vean que la gente tiene garganta de perro estás quedando loco ¿hacete el siguiente llamado Sofía? ¿no quieres que te jale la mano? mira, mientras la gente va agarrando más ánimos para convencer al verdugo vamos a llamar a Eswin Benítez Eswin Benítez Manuel vengase por acá mira lo que se está poniendo sombrero ¿cómo? se está poniendo sombrero papá ponételo bien papá ponételo bien dime ahí esa onda ponételo bien porque aquí Sofía Pineda te va a venir a Darcy Short Freak el padre de todos viene de La Seidita San Juan ¿dónde están las people? eso mira papá mira no se sabe si es de aquí o es el señor de los cielos que sale de acá en Nueva mira ahí está tiene público tiene people papá de antemano te digo si ganas me das 500 papá son 3000 dólares las que te van a echar ven aquí para acá vamos a ver yo quiero saber ¿con quién venís papá? con todos mis amigos y mi familia eso ¿cuál es la rola que se va a echar? el padre de todos bueno perfecto Sofía esto suena así ¿estamos listos pizza? ¿estamos con la pizza listo? bueno la pizza dice por aquí aquí va a salir esa pantalla ¿verdad? vamos a ver público bueno perfecto esto suena así en el tradicional que no va a querer yo soy el padre yo soy el padre de todos aunque no me vean sotanas y tengo muchos amigos y me persiguen las damas no quiero que por mi dinero porque les quito las ganas la vida vivo arriesgando en la muerte no me escondo traigo cuatro pistoleros bien dispuestos para todo no más me cuidan la espalda de repente yo le respondo bueno bueno ahí está el viejo de San Juan me achacan de traficante el viejo de San Juan y te voy a quedar saludos no se ponen a pensar que puedo ser comerciante o a lo mejor mi dinero me lo gano de cantante saludos, saludos a cada uno de ustedes exterminador yo soy el padre de todos y a las pruebas me remito y el ser que está conmigo le puedo quitar el lito y las mujeres me gritan no me dejes papásito a nada le tengo miedo porque soy muy arriesgado no más a Dios lo respeto por lo mucho que me ha dado disfruto de lo que tengo porque siempre he trabajado yo soy el padre de todos y se sientan comprendidos saludo Mauricio Gómez saludo mi día saludo desde San Miguelito y Tibucar feliz de feliz de saquen a Luis Pataste de ahí dice que no lo quiera creer que se la hay fue contigo saludo a Elfín Riqueno saludo a Angélica M Martínez misma que Mara Castillo y a todos los que están viendo hasta la vez MH Noticias que a través de ESCEL TV así que gracias a toda la gente que está conectado a través de MH Noticias y a través de ESCEL TV gracias podemos ver la cantidad de personas que están conectadas a través de nuestra plataforma digital en Facebook y en MH Noticias tierrales así que saludos a cada uno de ustedes esperando pues que estén disfrutando del karaoke así que sigan compartan nuestra transmisión para que podamos llegar a la intimidad de cada uno de sus hogares gracias a toda la gente que está conectada MH Noticias se desapareció por arte de magia ¿verdad? bueno perfecto vamos a ver Sofía Yacir Ventura ¿ah? Yacir Ventura vení tu papá vení a Yacir ¿de dónde viene Yacir? ponga la pista ahí con cuenta ponga la pista con la mecha ponga la pista con la mecha ¿de dónde viene a decir? de la esperanza ¿y qué canción se va a echar? ya no vuelvo contigo grupo firme espérate que esa va a estar perra como dicen esa rola ¿dedicada para alguien papá? no, no, no ¿y con quién anda? con mis amigos con los amigos y está expectante de que puede ganar bueno, bueno saludos esperamos que nos comprendan ahí por si a un caso interrumpimos en algún momento la canción recuerden que derechos de autor a veces pues esto nos bloquea la transmisión y no queremos que nos bloqueen la transmisión porque está emocionante el evento aquí en San Juan y Tibuca saludos a cada uno de ustedes esperando pues que disfruten que disfruten a lo grande que disfruten a lo grande de este importante karaoke HCH MH Noticias y CTV en San Juan y Tibuca así que así que gracias 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 vamos a ver vamos a hacerle macizo bueno, bueno así que va a cantar aquí el joven esperemos porque esta música no tenga copyright gracias 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 chau Gracias. Gracias. El gran rodeo internacional con el rodeo de Occidente. Así que aproveche y disfrute sanamente, siempre sanamente, esta feria patronal de San Juan y Tibucá. A disfrutar de todos estos importantes eventos, así que esperando que la disfruten a lo mejor. Gracias por ver el video. 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 Solo por él. Ah, ahí está, ¿verdad? ¡Por ella! Ahí está. Tiene más ella, mira. Por él. Vamos a ver. ¿Y por el chiquilín? No, está bien. Aquí están los tres primeros. Gracias por haber participado. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Hoy sí. Bueno, bueno. Un poco injusto porque... Muchacho que cantó la canción de... Cristian Nodal. Creo que fue de los mejores que cantó, pero como bueno, aquí se trata de apoyar a sus simpatizantes, a sus seguidores, a los que son de aquí de San Juan y Tibucano. Vamos a ver, Sofía. Iniciamos. Vamos a ver. ¡Aplausos y gritos para él! ¡Para mi pequeña hileta! ¡Abraico! ¡Para el señor de los cielos! ¡Papa a ganar el primer lugar! ¡Qué carajo, señor! ¡Posa onda! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para! ¡Para! ¡Ay, boba! ¡Casi me santo unos trompanes! Bueno, un saludo, un saludo, un saludo ahí, un saludo al alcalde municipal de Arandica Lempira, Rudy Yadir Trejo Amaya que nos está viendo ahí, un saludo Rudy ahí por haber patrocinado los eventos que realizamos futbolísticos en Arandica Lempira, un saludo Rudy. ¡Eso! ¡Para él! No, la ganadora es ella, primero, segundo y tercer lugar, así que él se lleva 3.000, 2.000 y 1.000 Lempira, Blatito, son las puertas de Arandica Lempira. Bueno, perfecto, gracias, y les comento que en este momento, venga para acá mi amor, ¿a quién le va a entregar usted al primero, segundo y tercero? ¿Al tercer lugar? Al tercer lugar, vaya, entregarle, entregarle a la puerta, de 500 en 500, de 500 en 500, 500 y 1.000 Lempira. ¡Ey, coche abroche! Flaco, no te me vayas, papá, aquí, que me vas a regalar una entrevista, titoniste. Y ahora, segundo lugar, a la princesa, vamos a ver, cuéntale por ahí, 500, 1.000, 1.500 y 2.000 Lempira. Ahí se me queda. Sé que este se lo entrego yo, mi amor, venga para acá. Este dijo el sombrerón, el que me la quiera aplicar. Vamos a ver, contá, Sofía. Dice, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500. Y buenas noches, compañeros, sombreros. ¡Y 3.000 Lempira! No te me vayas, papá, no te me vayas. ¿Qué le quieres decir? Bájamelo un poquito, DJ. ¿Qué le quieres decir a esa gente famosa? Yo, exterminador, se los agradezco de todo para su gran apoyo. Él se llama, dice, el exterminador. Amén, hermano. ¿Verdad? ¿Qué les parece el exterminador? Amén. ¿Verdad? Bueno, Sofía, qué honor haber compartido con toda esta gente hermosa, guapa, maravillosa. Y esto fue Sofía. Saludos a María Yolanda Hernández. Saludos, lo estamos viendo en San Pedro Sula. Dina Lisseto Oliva. Los que cantaron más feo ganaron, y tiene razón. Pero como aquí se trata de gritazón y de aplausos, Bueno, la gente que es de San Juan y Tibucá, en mayoría, y apoyó, apoyó a su gente. Porque al que descalificaron, bueno, fue el que mejor cantó, siento yo, al que era de Gracia Lempira. Y lo descalificaron porque como no era de aquí, entonces, están apoyando a la gente que es de aquí, de este lugar. Los cantantes que son de este lugar están apoyando aquí en San Juan y Tibucá. Saludos, saludos a cada uno de ustedes que están conectados a través de nuestra página MH Noticias y a través de CELTV. Saludos a cada uno de ustedes. Con vos, con Lauren y tu servidor. Van a estar... Bueno, gracias San Juan. Esto fue el tradicional karaoke de HCH. Bueno, bueno, así que... Hemos llegado al final de nuestra transmisión karaoke de HCH. En vivo desde San Juan y Tibucá. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectados a través de nuestra plataforma digital en Facebook, MH Noticias y a través de CELTV. Gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes de nuestro medio de comunicación, de los eventos que transmitimos a través de nuestra... A través de nuestra página, a través de la televisión. Gracias a cada uno de ustedes. Esperando que estén disfrutando, pues, en dondequiera que se encuentren. Que llevemos con calma esta Feria Patronal, que la disfrutemos sanamente. Son eventos que le dan realce mucho a los municipios. Y en este caso a San Juan y Tibucá. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a las 200, 300 personas que estuvieron conectadas. Compartan nuestra transmisión. Y sigan nuestra página. Porque, bueno, si hay mucha gente de aquí, de San Juan y Tibucá, que nos está viendo, tenemos contemplado transmitir eventos importantes. Vamos a ver si transmitimos lo que es el cuarto de media, el día de mañana. También, así mismo, vamos a estar transmitiendo la cabalgata hípica que se va a realizar. Tenemos también el gran rodeo internacional, que vamos a transmitir a través de MH Noticias y Certeber. El gran rodeo internacional, lo que es el día viernes y el día sábado. Bonitos eventos. Ya vamos a ver si están algunos conectados. Vamos a ver si bajan aquí a algunos de los que andan representando al medio de comunicación de HCH. Vamos a ver aquí si podemos entrevistar a la reina de la feria por aquí, por estos lados. ¿Será que nos puede dar una... Bueno, vamos a tratar aquí de ver si entrevistamos aquí a la reina de la feria también para que ustedes puedan conocerla y de dónde originaria, bueno, cómo fue la transmisión, cómo fue la selección de la reina y la reina de la feria, pues, a ver de dónde es originaria porque, bueno, no la conocemos. Así que, bueno, un gusto y un placer saludarle. Estamos en vivo para MH Noticias y para Certeber, reina de la feria de San Juan y Tibuca. ¿Cómo se siente al haber sido electa en esta feria patronal? En primer lugar, le doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes y gracias a todas las personas que me apoyaron y me siento muy orgullosa de estar esta noche aquí. ¿De dónde es originaria y cuál es su nombre? ¿Originaria? ¿De aquí de San Juan? ¿Del casco urbano? Sí, del casco urbano. ¿Su nombre? Karen Michelle Olasco. Karen Michelle Olasco. ¿Cómo se realizó esta elección? ¿Cuántas participaron? ¿De qué lugares? Y, bueno, a través de, me imagino, de algún jurado las eligió. Sí, nos eligió un jurado. Éramos cinco candidatas y todas éramos de aquí del casco urbano. Bueno, invita a la gente que la está viendo porque hay ahorita 200 personas conectadas a través de MH Noticias y Ciel TV, mucha gente que nos ve en el sur de la Empira y también en Intibucán. Invito a la gente que pueda ver este programa hoy o cualquier día que pueda. ¿Qué eventos se realizarán mañana? ¿Tienen algún conocimiento de eventos del día de mañana? Pues mañana habrán cabalgatas a las 9 a.m., habrá también a las 12, lo mismo cabalgatas pero más rápido y por la noche creo que habrá el, no, el fútbol, la final, la final. Bueno, ¿va a estar usted, me imagino, en el gran rodeo internacional como representante del municipio de San Juan, como reina de la feria? Sí, estaré, estaré en los 12 eventos. Bueno, ¿cuál es su nombre, me dijo? Karen Michelinolás. Karen Michelinolás, mucho gusto, Karen. Gracias. Placer de tenerla aquí en MH Noticias y Ciel TV. Bueno, ya pues mucha gente se está yendo, vamos a esperar un momento a ver si podemos... Venga, un momentito, bueno, aquí tenemos uno de los participantes en el carioque de HCH. ¿De dónde es originario? ¿Cuál es su nombre? De La Esperanza y Tibucá, mi nombre es Yacir Ventura. Yacir Ventura, ¿qué le ha parecido este evento importante, patrocinado por HCH, MH Noticias y Ciel TV? No, 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 es totalmente interesante, increíble, fenomenal, un público lindo, algo espectacular organizado por el Comité Proferia. Mis más sinceros respetos al alcalde, que esto fue increíble, es algo totalmente espectacular. ¿Está conforme con las premiaciones? Porque yo siento que, bueno, la gente apoyó a la gente que era aquí de San Juan y Tibucá porque hubo personas que cantaron bien, usted cantó bien y, bueno, lastimadamente, pues no los eligieron como primer lugar. Bueno, es que como esta dinámica consiste en, como se llama, en los gritos, en los aplausos, y ellos están en su tierra, pues, creo que si estuviese La Esperanza, tal vez hubiese tenido mis amigos y todas esas cosas, pero a pesar de eso, una gente espectacular, gente linda, increíble. Porque a pesar de todo eso de ser, de que soy de otro lugar, increíblemente, gritaron. Recibió respaldo, sí, porque es una buena canción que, bueno, que cantó. Invita a la gente también, ya se aventura aquí a que se acerque a esta gran feria, muy bonita feria, por cierto. No, por cierto, bueno, que era totalmente invitado la gente que nos ve a esta feria patronal. Bueno, mañana estaremos con un montón de actividades, estaremos en el cuarto de mía, de, por primera vez, realizado en San Juan, Intibucá. Incluso en el departamento de Intibucá nunca se había realizado eso y por primera vez aquí se va a realizar en este bonito municipio. Mañana también vamos a tener lo que es el destible hípico. El viernes es una gran banda, actividades totalmente espectaculares. El sábado también vamos a estar por aquí porque va a estar el rodeo profesional. Bueno, una gran cantidad de una agenda totalmente apretada para que toda la gente se venga a San Juan. Yo se lo recomiendo, la alimentación es totalmente rica, inclusiva, el amor de la gente es increíble. Lo campechano que son ellos y cómo lo acogen a uno es totalmente espectacular. Bueno, así es. Muchas gracias. Un gusto de saludarle. Bueno, ahí teníamos a uno de los participantes, a pedido Ventura, aquí en este importante evento de lo que fue el karaoke de HCH y CTV. Vamos a ver si podemos subir ahí al escenario para dialogar con algunas personas que andan de HCH y pues poder tener ahí algunas expectativas de parte de ellos. Vamos a ver si podemos avanzar aquí para darles a conocer pues algunas opiniones ahí por parte del personal de HCH. Vamos a ver si nos podemos subir. Vamos a tratar de ver si podemos. Permiso. Bueno, apagaron la luz. Bueno, nos apagaron la luz. Ya no se ve mucho. Un saludo, un momentito. Estamos en vivo para un medio local, MH Noticias y CTV. Bueno, disculpe el atrevimiento de tenerla aquí. ¿Qué le ha parecido este importante evento? No, la verdad que la pasamos súper bien, muy agradecidos a la invitación, a las autoridades correspondientes, a las autoridades municipales por habernos permitido venir a compartir de manera presencial pues con el equipo, el staff de HCH Televisión Digital. Entonces la pasamos súper bien y me pareció súper bonito el evento y la creatividad también. ¿Y la gente, el ambiente de la gente? El ambiente de la gente, como les dije al principio, yo dije ¿qué pasó? Pero después me lo demostraron que acá en San Juan y Tibucá son personas muy divertidas y por supuesto que son full HCH. Un saludo ahí también porque el medio de nosotros llama MH Noticias y CTV. Un saludo para la gente bella que nos ven en la empira. Un saludo para todas las personas, para toda la audiencia de este noticiero. Así que les mando un beso y un gran abrazo y pues sigan sistemizando. Bueno, mucho gusto, saludos. Bueno, ahí escuchamos las palabras del personal de HCH. Bueno, Paola creo que ya me equivoco. Vamos a ver si aquí pues entrevistamos a nuestro buen amigo. Saludos, saludos. Estamos en vivo para MH Noticias y CTV en el departamento de la empira. ¿Qué le ha parecido este importante evento? Con su nombre, disculpe. José Mendoza. José Mendoza, originario de Tegucigalpa, me imagino. Por supuesto. Del Paraíso. Del Paraíso. ¿Qué le ha parecido este importante evento? Bueno, felicitarlo por ese ambiente que le ponen. Un evento sano y donde pues mucha gente ha participado. ¿Qué le ha parecido este importante evento? No, pues fíjese que HCH definitivamente llega a los 298 municipios a nivel nacional y algo que nos identifica a nosotros como presentadores de Hable Como Habla es el apego con todas las personas porque nosotros nos debemos al pueblo, nosotros nos debemos a las personas y definitivamente San Juan Intibucá. Bueno, nos queda muy claro que pertenece a HCH Televisión Digital. Espero no sea ni la primera ni la última vez de poder estar acá. Así es. Bueno, los vamos a invitar en el departamento de la empira, también en los municipios de la frontera con El Salvador, porque de ahí es el origen de nuestro medio de comunicación. ¿Algún mensaje ahí para la población de la empira y el departamento de Itibucá, ya que somos frontera en esta zona? Bueno, perfecto. Saludos para todas las personas de Gracias, la empira, para el departamento de Lempiras. Si nos hacen la cordial invitación, nosotros ahí vamos a llegar porque HCH Televisión Digital va a llegar hasta el último rincón de Honduras. Por primera vez, un medio de comunicación que va a arrasar a nivel nacional y nosotros somos la cara de HCH y definitivamente el entretenimiento lo llevamos en la vena y va a ser un honor estar compartiendo con todos ustedes. Bueno, muchas gracias. José Mendoza me dijo, ¿verdad? Bueno, ahí han sido las palabras del personal de HCH Televisión Digital en esta transmisión del Carioque de HCH y así mismo pues en esta alianza a través de MH Noticias y CEL TV. Bueno, gracias a las personas que estuvieron conectadas, yo creo que ya se están yendo, ya que ha finalizado todo, pues nosotros también tenemos que ir a descansar porque mañana es un día muy ajetreado. Así que gracias a las personas que están conectadas a través de MH Noticias y a través de CEL TV. Un gusto saludarles, esperando que Dios les bendiga enormemente a cada uno de ustedes. Será hasta una próxima emisión el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Disfrute de estos importantes eventos sanamente y con precaución para no tener malas noticias o noticias que lamentar. Saludos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo. El personal de HCH Televisión Digital en esta transmisión del Código de HCH. Gracias. 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 Gracias.